Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos de vuelta, ¿cómo estáis viendo? Bien, que nos encontramos aquí en X-World Estamos en el mapita de T-Party Este mapa el cual me gusta mucho, pero... Tengo que decir que me trae muy malos recuerdos, chicos Antiguamente sabéis que el último vídeo que subí de este mapa Que si no lo habéis visto, lo tenéis que ver, o sea, si sois suscriptores Fieles a este canal, lo tendréis que haber visto virtualmente Porque fue mi mejor partida en este mapa Lo que pasa es que al final, pues... Bueno, no voy a decir lo que pasó al final Todo el mundo lo sabrá, y quien no lo se va, porque se va el vídeo Porque bueno, estará por ahí por el canal que habré subido hace poco Supongo, porque este vídeo tampoco lo subiré muy tarde, espero En fin, bueno, chicos Vamos a intentar que en este vídeo no suceda lo que sucedió anteriormente Y me diréis, Dani, ¿y cómo vas a hacer para que eso no suceda? Pues no lo sé, porque no tengo una máquina anticamperos, la verdad Pero bueno, en fin, esperemos que no haya ningún camperillo extremo A ver, camperos siempre hay, ¿no? Pero camperos extremos, como el de la partida que subió anteriormente en este mapa Esperemos que no haya, o sea, eso tampoco son tan usuales, ¿sabes? O sea, están los camperos, pero los que son camperos en plan a niveles Normales, ¿sabes? En plan de que campean, yo qué sé, lo típico, ¿no? Que yo también hay veces que campeo, ojo, que yo tampoco me las doy aquí de madre mía El megapro de la vida que va siempre a saco, ¿no? O sea, yo también hay veces que campeo Por cierto, me quedan siete bloques Y ahora cuatro Y ahora tres Madre mía Al límite, tío Vale, vale, perfecto, perfecto No, oye, ¿hemos llegado o no hemos llegado? Hemos llegado, pues ya está, tío, eso es lo importante Eso es lo importante Madre mía, si es que ya está aquí todo el mundo, por favor Vale, vale, me voy a comer ya una manzana No, voy a hacer como que no tengo nada Me salta por aquí ¡Cómo pega! Pero, ¿cómo pega? Flipo, flipo No, no, flipo, 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 eh Flipo, pero a niveles estratosfélicos O sea, yo no sé cómo ese hombre me ha pegado tanto Vale, vale, tranquilo Este tiene que estar tocado Tiene que estar tocado Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Tranquilo que lo tengo, eh No, tío, se va a llevar el diamante Me cago en mi padre Esto está muy petado, eh Esto está muy petado de peña, chicos Ya os lo digo Esto está muy petadito Tenemos que intentar meterle a este hombre A este hombre hay que intentar meterle como sea Vale, vamos a pillar aquí el oro Que nos viene genial ¡Hola, qué tal, amigo! Vale, uf, uf Ya me está pegando a mí demasiado Vale, oju Oju Vale, vale Oju, primo Vale, ya estamos muertos Estamos muertos, chicos Estamos muertos, estamos muertos O sea, estamos muertos Estamos muertos Ojalá pudiera mirar para atrás Tío, cómo me arrepiento en estos momentos De no haberme cambiado los controles Porque es que En mi teclado este está muy lejos El botón de mirar para atrás Corre ¡Jope, hermano! ¡Que sigue detrás! Esto es flipante, tío Esto es flipante No, 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 o sea Que sigue, que sigue detrás Que sigue detrás mía Que sigue detrás mía Es flipante, es flipante Vale, chicos, tranquilos Creo que puedo volver Compañero, compañero Sálvame, sálvame Que tengo muchas cositas Corre, daddy, corre Vale, vale Creo que me he salvado, creo que me he salvado Creo que me he salvado, chicos Creo que me he salvado ¡Uh! Me he salvado, me he salvado Madre mía, un aplauso Por lo que acabo de hacer De verdad, me acabo de hacer El maratón de los maratones Del mundo entero Vale, me diría ¿Y qué vas a hacer ahora Con tantos materiales? Bien, lo primero Quiero pillar un poco de oro Para pillar comida Porque es que estoy bastante seco Así que me voy a quedar aquí Un momentito simplemente Para pillar comida Porque es que de verdad Yo estoy sequísimo de vida En fin, chicos Pues nada Lo hemos hecho bien, oye Lo hemos hecho bastante bien Yo creía que me iban a matar ya, eh No es mal que hemos estado ahí Bastante astutos Y no nos han matado ¡Uy! Me falta uno de diamante, tío Para poder tener Eh... Yo que sé, tío Al menos un poco más de armadura, ¿sabes? Pero bueno, en fin Me voy a pillar aquí Esto Espérate Ahí está la pecherita Los pantaloncitos Esto nos lo guardamos Que ahora nos hará falta Esto por aquí Nos pillamos por aquí La espadita bonita Ahí lo llevas, amigo Vale Manzanitas Genial Y filotitos Vamos que nos vamos Ok, chicos, venga Vámonos para el medio En realidad podríamos Es que ya con lo que tenemos Yo iría ya Yo ya no voy Yo voy a coger Materiales Y no voy a ir en plan Otra vez a mi isla No, no Voy a coger materiales Voy a romper un huevo Y una vez que rompa el huevo Pues entonces ya Me cheto más todavía, ¿sabes? O sea, yo ya mi isla No voy a volver más, creo yo Me voy a crear ahí un pico Bastante bueno Ahí está Hombre, también me vendría Bastante hierro Para hacerme bloques y tal Pero bueno En fin No pasa nada, chicos Ahora ya improvisaremos todo Tranquilos Yo me lo voy a pirar ya Yo me quedo Yo es que voy a poco muy tenso, tío Si me quedo mucho tiempo en mi isla A ver, un momento Porque Quiero poner El clima Y está un poquito más alto Porque El clima O sea, si aumentas el clima Pues puedes O sea, puedes escuchar Los huevos que se rompen y tal Si tienes el clima muy bajo Pues no lo escuchas Bueno, en fin, chicos Pues a ver si ganamos esta partita En el mapa de T-Party Que es que este Este mapa ha triunfado muchísimo, tío O sea, tengo que Decirlos de Cuegracia Ojalá Bueno, no sé No sirve nada que yo se lo diga, ¿no? Pero me refiero a que Ojalá metan los señores de este servidor En un mapa ¿Vale? Ojo, cuidado, eh Cuidado que se pone la cosa tensa Ojo ¿Me la juego o no me la juego, chicos? Yo me la voy a jugar, ¿eh? Venga, con tu padre Vale, me la juega bien Me la juega bien Me la juega bien Vale, Lucho, vale Espérate, espérate Que la cosa todavía Vale, vale, vale Nos metemos, nos metemos Ahí está Me están pegando Me están pegando Me están pegando Me están pegando Ojo, pero hermano Viene detrás mía Cuatro tíos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ojo Ojo No sé yo qué puede pasar aquí, eh No sé yo Qué puede Me matan, tío Estoy muerto, estoy muerto Es que estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, chicos Estoy muerto, estoy muerto De verdad Me cago en mi padre, tío Me ha faltado un segundo Me ha faltado un segundo, tío Para comerme la maldita manzana, tío Qué mierda, tío Qué mierda Me acaban de fastear completamente, tío Me faltaba un segundo Uf, la cosa se pone tensa, eh Quedan pocos huevos y eso no me gusta Eso no me gusta Bueno, en fin Por lo que os iba comentando O sea, moraría muchísimo Que metieran Otro mapa igual que este, tío En plan de 40 personas, ¿sabes? En la partida En plan un mapa de world Pero que fuera gigante, tío Molaría un huevo y medio, tío Es que de verdad Sueño con que metan un mapa igual que el de T-Party Pero yo qué sé Ambientado en otra cosa En vez de una mesa gigante Yo qué sé Que metan Yo qué sé, tío Es que hay tantas cosas que pueden meter Una cocina gigante Una cocina, ¿no? Que está también relacionada con la comida, ¿no? Sino yo qué sé Otra cosa, ¿sabes? En plan En plan otra cosa, ¿sabes? Que lo relacionen con Con otra cosilla Por ejemplo Un cuarto de baño gigante, ¿sabes? Eso molaría un huevo No me digáis que no, tío Un cuarto de baño gigante Estaría muy guay, tío En plan hay un baño gigante Que cada isla fuera, ¿sabes? Algo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que el parguelita este Viene dispuesto A rompernos el huevo Y eso no lo queremos nadie Vale, está muerto, ¿no? Está muerto, está muerto Bien, chicos, pues nada A ver Voy a pillar mi bloque Y voy a tirar ya por la peña Voy a ir a por materiales Pero claro No voy a volver a mi isla Cuando tenga los materiales Voy a ir directamente a por la isla de alguien Y voy a romperles el huevo Sí, sí, sí Así de malote soy yo, chicos Así de malote soy yo Y esperemos que ahora no me maten como antes Que me cago en todo O sea, es que Antes me han matado Me han hecho la técnica de las hormigillas Sí La técnica de las hormigillas Vamos a llamarlo, me diréis ¿Por qué? Pues porque Vale, cuidado, cuidado Que tenemos aquí Ojo, me pega, me pega, me pega Me va a pegar Lo tengo muy pegado Lo tengo muy pegado Lo tengo muy pegado Me va a pegar, ¿eh? A ver, tranquilo, yo creo Vale, no, no, pues ha ido Perfecto, genial Genial Nos venimos por aquí Vale, tengo ya dieci y pico Dieci y pico de diamantes Ojo Vale, vienen, vienen, vienen Nos escapamos por aquí Me han hecho la técnica de las hormigillas Me diréis, ¿por qué la técnica de las hormigillas? ¿Por qué la llamas así, Dani? Pues porque Las hormigas son animales muy Cuidado, cuidado Vale, me va a pegar Pero yo me vengo por aquí Ahí está, genial, genial, genial Ahí está, perfecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está controlado, está controlado Vale, yo creo que me las voy a pirar Vale, lo tengo detrás pegado a este hombre Nos vamos a ir a por el equipo Nos vamos a ir a por alguien, ¿sabes? O también Casi se comerá del bloque, tío Ojo, primo Vale Ahí está, ahí está, ahí está Chicos, tenemos que volver No, es que esto está ya muy petado de peña, ¿sabes? No sé si me entendéis Esto está ya bastante tenso Bueno, detrás de mí no viene Bueno, si viene ese hombre Vamos a por los ping, ¿o qué? Pues sería jugársela mucho, tío ¿Qué opináis vosotros, chicos? Yo opino que no es jugársela mucho, la verdad Acabo de escuchar una flecha, ¿eh? Vale, ya sé por qué la escucha, ya sé por qué la escucha Ya sé por qué la ha escuchado Me cago en mi padre, chaval Me cago en mi... Me cago en todo lo que se menea Vale, tranquilo ¡Ojo, primo! Estoy más muerto, tío Vale, teníamos ahí arriba a un maldito full iron Vale, 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 vale No se ha dado cuenta de que estoy aquí No se ha dado cuenta de que estoy aquí Genial, genial, genial La cosa estaba en eso, tío Que no se den cuenta de que estoy aquí Tengo que subir y ir a mi isla Tenemos allá un full... Mierda, mierda, viene Vale Vale, vale Es el momento de pirármela Es el momento de pirármela Ahora, ahora, camino libre, camino libre, camino libre Vamos, vamos, vamos Ahí está el full iron, pero nos la piramos Bien, 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 tío Dime que no tiene arco Vale, no tiene, no tiene Vale, chicos, genial La cosa está inicia de aquí ya, tío Vale Está la partida tensa, ¿eh? Vale Está la partida bastante tensa Tenemos un tío ahí arriba Vale, pero es amarillo Vale, vale, vale Vale, 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 vale Tenemos aquí arriba un señor Voy a irme para arriba No, no, no O sea, no puedo arriesgarme A que va a tener a mi compañero Y el huevo se quede descubierto El huevo tenemos que aguantarlo, chicos Como sea Hay que tirar la sombra ahí Hay que tirar la sombra ahí como sea, chicos De verdad os lo digo, ¿eh? Ahí, ahí Que se las pire, tío Que se las pire ¿Se las pira? Se las ha pirado, perfecto Vale, bueno Yo de mientras voy a... Ahora sí que sí A comprarme todo lo que necesito Muy rápidamente Y vamos a ver si conseguimos Si conseguimos ganar esto La peña es muy buena en esta partida, ¿eh? O sea, tienen arco Están jugando genial Uf Vale, voy a darle a este hombre A mi armadura Que parece que ahora necesito De pillar por aquí Este hierro Que me viene genial Voy a pillar a la espadita Ahí lo llevas, amigo mío Pillamos... No, el pico no El pico ya tengo Vale Nos pillamos por aquí Unos cuantos bloques Y esto nos lo gastamos en Filatacos de los ricos Ahí lo llevas, amigo Bien No nos están rompiendo el huevo Según estoy viendo Vale Entonces lo que vamos a hacer Es pirándola por aquí Vale, tenemos un tío ahí abajo Pero vamos a pasar de su cara Principalmente porque no... No nos... No nos... ¿Cómo decirlo? No peligra nuestro huevo Por culpa de ese hombre ¿Sabes? No sé si me entendáis Vale Vamos a ir a por los ping, ¿eh? Es que es el equipo más fuerte, tío Claro, si es el equipo más fuerte Es bastante regalidad por ellos Pero... Algún día habrá que acabar con ellos Si queremos ganar la partida, ¿sabes? Jope, hermano Es que el tío lleva arco, ¿sabes? Es que... Madre mía No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vale, tranquilos, tranquilos Nada, nada Tranquilos, tranquilos Me han tirado Pero no me han matado Que es lo importante Uh, aquí hay un bloque Eso significa que aquí hay gente, ¿eh? Claro, el tío... Ostras Nada, nada, nada Este tío lo reviento yo En 0,2 Venga, amigo mío Hasta luego Además no tenía huevo Por lo tanto ya lo he matado para siempre Vale ¿Qué técnica vamos a hacer? Bien, pues vamos a hacer la técnica del topillo Nadie va a hacer la técnica del topillo Bien, pues la técnica del topillo Se trata de hacer un puente subterráneo por aquí abajo Subir a la isla de naranja y romperles el huevo Como nos lo acaban de hacer a nosotros, básicamente Pues sí, chicos Esa va a ser la técnica No se la van a esperar ni de coñas No creo que me tiren Yo creo que no se la esperan, ¿no? Ahí lo vemos, chicos Tenemos a... O sea, están todos los naranjas en su isla A ver si tengo bloques para subir, ¿eh? Ojo porque... Tenemos que hacer aquí una subida bastante elevada Vale No me voy a jugar más, ¿eh? Voy a subir ya Esto... O sea, como me tiren a tomar por saco Porque como me queda aquí abajo sin bloque Me están tirando flechas Estamos en la mierda, estamos en la mierda Estamos en la mierda, estamos en la mierda Me estaban tirando flechas, chicos Vale, ahora o nunca, ¿eh? La cosa está en matar aquí a todos los que podamos O sea, ahí está El de la espada diamante había que matarle Que era muy peligroso La cosa está en subir rápidamente Y romper el huevo, chicos A tal cual Genial Ya, toma por saco Genial Vale Huevo naranja rotito No tenemos nosotros tampoco huevo Así que estamos jugando ahora mismo Totalmente al desnudo, ¿eh? Por así decirlo Estamos jugando totalmente al desnudo Vale Hola, amigos, ¿qué tal? Vamos a ir a por este que está comprando Ahí está Que está un poco entretenido Lo arrinconamos ahí Genial Vale, vale, perfecto Vale, este tío se escapa Me da igual que se escape Se cae solo, muy bien Me facilita el trabajo Vamos a ver si aquello está mejorado Aquello de diamante Creo que no, la verdad Vale, tiene aquí un poquito de diamante Vamos a pillarlo ya que estamos Que no puede hacer falta Vamos a pillar también un poquitito de oro Me haría mucho hacerse un arco, tío Pero nada, no Voy a tardar mucho Vale Voy a pillar también un poco de hierro Porque me está faltando bloques y comida En fin, falta el huevo cian Y el huevo ping El ping Uff Ese huevo Hay un tío que está ahí defendiéndolo a saco Un camperillo, ¿cómo no? Bueno, camperillo no Tampoco vamos a llevar campero a todo el mundo, ¿sabes? O sea, lo está defendiendo porque Obviamente este juego No se trata de matar O sea, se trata de defender objetivos, ¿no? Se trata de defender los huevos Entonces, pues Si ese tío está defendiendo los huevos Pues oye, bien por él, ¿sabes? Tú puedes jugar ofensivo Como juego yo en plan a saco O jugar defendiendo La cosa fue O sea, lo raro fue como Lo que pasó anteriormente, ¿sabes? En la última partida Que no había ya huevos Ni él tenía huevos Ni yo tenía huevos Y aún así el tío campeaba, ¿no? Eso da bastante asquito Pero bueno En fin, vale Momento que me quite toda esta mierda de aquí, tío Vale Voy a pillarme ahora Bastantes bloques Me van a hacer falta Venga, sí Bastante comida porque Ahí está Y espérate Ahí lo llamo Y más bloques Voy a pillar más bloques Verás, verás Verás como al final me terminan haciendo falta Y me vas a decir Me da ni menos mal que pillaste bastantes bloques Sí, sí Ya veréis, ya veréis Comida Pero bloques Ahí lo llevas Que sobren Más vale que sobren A que falte, chicos Bien Próximo objetivo Equipo Cian O sea, el equipo rosa tiene que ser el último Vamos, por Pelenden ¿Qué? Por Pelenden Hemos tenido mucha suerte a la hora de caer, ¿eh? A la hora de caer ahí A la alfombra esa Hemos tenido mucha suerte De haber tenido bloques justos para subir y tal O sea Sí, sí, sí Vale Por aquí Chicos, equipo Cian, ¿eh? Mi objetivo es el maldito equipo Cian ¿Dónde está? Creo que está justamente allá al fondo Si no recuerdo mal Si mi memoria no me falla Vale Ojo, primo Tenemos detrás aquí Es que los ping Los ping están apuntando muy fuerte, tío Los ping están apuntando Los tengo detrás, efectivamente Y me cago en todo lo que se menea, básicamente Y me diréis Dani, ¿qué vas a hacer con tu vida? Buena pregunta Mira, lo primero yo creo que va a ser Subir aquí arriba, chicos De verdad Sube aquí arriba Ahí está Me quito de problemas ya, tío Ahí está, tío Es que cuanta más altura tenga Mejor, chicos Ya me quedo aquí Ojalá el tío suba Vale, ya está, visto Ya se olvidan de mí Genial Vale Mira, desde aquí arriba ya ¿Está subiendo este tío arriba? Sí, sí, sí Está subiendo, ¿eh? Oye, pues que suba, que suba Sinceramente me daba Ah, que me va a saltar y todo Qué motivado de la vida, ¿no? Venga, te vas a morir de De un soplido Vale De mi equipo quedo yo solo De mi equipo como de costumbre Ya te acostumbras Así que tranquilo, chicos Estoy totalmente acostumbrado Bien Allí tenemos al equipo Sian ¿Me la juego? ¿No me la juego? This is the question De momento me voy a tirar por aquí Me voy a comer un manzanador Nada más caer Ya que estamos Voy a pillar el oro y el diamante No voy a seguir Qué me haga falta, ¿vale? Y nos la vamos a pirar, chicos Para el equipo Sian, ¿eh? Sí, sí Dejarme suerte Porque seguramente La necesitaremos Sé que está viniendo un tío Tranquilo Lo sé, lo sé, lo sé Vale Que si este tío no estuviera aquí, tío Vamos a avanzar todo lo que podamos Ahí está, ahí está, ahí está Creo que me ha visto Creo que me ha visto este tío, ¿eh? No me puedo... Ahora que aunque me peguen Voy a subir, ahí está Y él se va a quedar sin poder darme Genial Justamente lo que quería Ahí está Dime que no tienen obsidiana Por favor, mierda Toma por saco A tomar por saco Saco, saco Me voy a quedar aquí Sin romper de momento, ¿vale? Chaval, chaval, chaval Que te crees que soy tonto Algo, ¿sabes? Mierda, mierda Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora sí, ahora es el momento No No sé si lo está cubriendo más O si está rompiendo bloques Ay, Dios mío, qué tensión Vale, vale, vale Sí, sí Creo que está poniendo bloques, chico Creo que lo está cubriendo más No sabe que yo esté aquí Vale, vale Genial, genial, genial Sí, sí Está recubriendo más el huevo Y no sabe que yo esté aquí dentro, metido Genial, chicos, genial Verás la sorpresita Que se va a llevar el amigo Verás la sorpresita Que se va a llevar el amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí, ahí, ahí Pues nada Da igual, chicos Aunque tardemos bastante Al final lo vamos a terminar rompiendo Así que Vale, vale Está recubriendo, ¿lo escucháis? Está ahí en plan Clic, clic, clic Poniendo bloques alrededor Criendo que aquí dentro no hay nadie, ¿sabes? Me encanta, me encantan estos momentos, tío ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Estaba a punto de romperlo Toma, pues saco Me voy a poner un bloqueo Toma, pues saco Voy a seguir picando, ¿eh? Voy a picar Este tío creo que ni se ha enterado De que yo estaba aquí dentro Así que genial Nada más, tranquilo, chicos Tranquilo Ya vienen dos Esto ya no me hace gracia, ¿eh? Me cago en tu padre 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 Y en ti también Y en ti también Y en ti también Y en ti también ¡No, no! ¡Lagazo, lagazo! Medio corazón, medio corazón Medio corazón, medio corazón Repito, medio corazón Medio corazón ¡Come, come, come, come! Tenemos a los pin aquí Tenemos a los pin Pero, pero, pero A tomar por saco, tío Pero que hacen aquí los pin Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego, chaval Están los pin ahí arriba, tío Esto es flipante Vale, es el momento de tirar por los pin Ahí está, van a romper el huevo 100, era obvio Estaban todos los ping ahí, tío Yo flipo, tío, yo flipo con lo que está pasando en esta partida, de verdad Yo no sé cómo estoy sobreviviendo Vale, y ahora es el momento de aprovechar el despiste de los ping Y acabar con los ping ¡No! ¡No! ¡Fiao! ¡Vamos! ¡Vamos por saco, chaval! ¿Quién es el rey aquí? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que manda? ¡Con mi pari, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Vaya lagazo! Vale, chicos, tranquilo, tranquilo, tranquilo que le pillamos Tranquilo que sí, que sí, que sí, que le vamos a pillar De verdad, confía en mí, confía en mí, confía en mí Métete, métete para el puente Ahí está, ahí está No, está pegando esto unos lagazos que no son ni medio normales, tío Vale, es el momento de ir a por esto, hombre Voy a acabar con él, ¿eh? ¡Genial! ¡Para su casa! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué potencia! Problema, bien, problema es que Solamente queda el huevo pink Ya os dije desde el principio de la partida que el pink O sea, el equipo pink Nos iba a costar Y efectivamente así está siendo Eh... Cosa buena, pues que hemos matado a dos full iron Cosa mala, pues que se van a volver a reconstruir Y van a volver a tener lo mismo que tenían en nada En segundos, ¿sabes? Porque... Para... para... Si van tan chetas es porque en su isla tienen el... ¿A qué tiene que haber alguien? Pues no Si están tan chetas es porque en su isla tienen que tener el generador este de... De... De diamante al máximo Entonces se van a recuperar en nada Pues nada, chicos Uff... Se complica la cosa Nosotros contra el equipo pink Tal cual No hay más que hablar No hay más que hablar, tío A ver cómo con tres hacemos nosotros esto Vale Compramos aquí esto Vamos a hacernos un bonito arco Con retroceso Esta vez sí que me voy a hacer con retroceso, chicos Lo tengo muy claro Porque el poder 2 Se quita más vida Eso sí que es verdad Mira, voy a hacer otro con poder 2 ¿Qué cojones? Ni me lo voy a hacer, tío ¿Qué paso? De verdad Voy a pillar el diamante, pero... O sea, voy a pillar ahora aquí el hierro Pero después voy a pillar el diamante Pero voy a hacer una manzana de noche Eso sí que... Eso sí que viene bien, tío Una manzana de noche Buah Sería la clave Una manzana de noche sería la maldita clave Para acabar con el... Con el equipo pink, chicos Mira Si queremos realmente ganar la partida Necesitamos 42 diamantes De verdad os lo digo, eh Con 42 diamantes gano la partida De verdad, eh Si tú me das 42 diamantes Gano la maldita partida ¿Qué hacemos? ¿Los conseguimos o qué? Hombre, yo lo veo, eh Tenemos 18 Uf, vamos a tener que llevarnos aquí media hora Pero... De verdad os lo digo Si consigo 42 diamantes Me diré, ¿Dani? ¿Por qué 42 justamente? Bien, pues porque... Con 32 Me pillo una manzana de noche Con 10 más Me pillo un pico de diamantes Chetadísimo ¿Qué voy a hacer? Pues comerme la manzana de noche Irme rápidamente para el equipo pink No me pueden matar Voy a intentar colarme como sea En la planta de arriba Hacerme una especie de búnker Y picar súper rápido Romper el huevo Y ya puedes peguer Que después, pues seguramente me maten O que sea lo que Dios quiera Pero... Con 40 y... Con 42 diamantes Puedo ganar Ya tenemos 24 Mira, poquito a poco vamos subiendo De mientras vamos ahí También cogiendo oro y tal Y eso chicos O sea, de verdad que... Que con esa cantidad de... De diamantes lo peto Tal cual Vale Vamos a hacernos por aquí Unas cuantas flechitas más Aero ya Bien, bien, bien también Más bloques Claro, sí, sí Los bloques Cuanto más mejor También tenemos la opción De hacer un... Un puente aéreo, eh Sí, sí Un puente aéreo Estaría bastante bien A ver Vale, 30 Ya tenemos 30 diamantes Oye, no está mal Un puente aéreo Estaría muy bien hacerlo por arriba En plan a los pink Porque seguramente tengan Todos arcos Entonces hago un puente por arriba Y yo creo que... Yo creo que sería la mejor opción En realidad, eh Un puente por arriba Y en plan súper alto Con barreras y todo Para que no puedan tirarme Es que esta parte Quiero ganarla, chicos De verdad, eh Esta parte Quiero ganarla 100% confirmado A ver, vamos a pillar Un poco más de diamantes Ya sabéis 42 diamantes Ahí va Tenemos ya 34 Vale, vale, vale Y nada pues Son 4, tío Son 4 en el equipo pink Van todos full iron Y esto va a estar difícil Vale, me voy a pillar Más manzanas de oro, ¿no? No, más flechas no Flechas no Manzanas de oro Que tenemos relativamente pocas Vale Y nada, chicos Ya pues Vamos a quedarnos aquí 30 segunditos más Y con estos 30 segundos Yo creo que ya Vale, sí, sí Nada, en 20 segundos Ya tenemos los 42 diamantitos Y ya pues podemos ir A la pelea Verás como me hagan falta flechas Y me acuerdo de esta flecha, tío Te imaginas que La pelea final El tío va por un puente Y no me quedan flechas Y necesitaría simplemente Flechas para tirar Y no la tengo Por culpa de haberla tirado aquí Bueno, la voy a recoger Por si acaso, tío Que después pasan las cosas que pasan Bien, chicos Ya tenemos 42 diamantes Genial Pues ahora prepararos Porque la partida la voy a ganar Sí Sí, 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 sí Mira esto por aquí Y ahora Hacemos así Y hacemos Pink Magia Ahí está Pico súper chetado Genial Genial, genial, genial Me voy a poner esto Así Creo que sí es la mejor opción Y nada, pues vamos a tirar ya para Ustras, pero No, ese es el pink No, ese es el pulpel Claro, ese es el pulpel Bien, estoy escuchando Un sonido raro En Minecraft No sé qué pasa Bueno, en fin Será el sonido de la victoria Chicos, pues desearme suerte Porque como me tengo un flechazo ahora Me voy a cagar en todo Pero me voy a cagar en todo A niveles estratosféricos Vale, parece que no Parece que no En fin, vale Subimos por aquí Y nada, chicos Pues Dirección a por el huevo pink Es que no hay más que hablar O sea, dirección total A por el huevo pink, chicos Voy para allá Uff Vale, hombre La cosa sería que no me viera la peña Este tío ya me ha visto del tirón Creo que viene La cosa es Me va a venir por aquí seguramente La cosa es tan hacer así Y que no me vea Dime que me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, genial Cuanto más nos quitemos del medio Mejor, chicos Ahora, ahora, ahora Hay que intentar cogerle desprevenio Chicos, hay que intentar cogerle desprevenio A ver si podemos Sería un puntazo Vale Le he metido un espadazo al menos Es que no me fío, eh Con un espadazo es que no me fío Un pelo Creo que el tío se ha comido manzana de noche Ya lo tengo detrás en el culo o no Vale, hacemos shift-in Hacemos shift-in Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Se la aspiraba a subirla Se la aspiraba a subirla Vale, vale, vale Genial La cosa ahora sería meterle No Ojo Están los tres, tío Ahí plantados Esto es flipante Bien Me dirán, ¿y qué vas a hacer? Buena pregunta Buena pregunta Sí, señor Vale Vamos a irnos para Isla Amarilla Eso es lo primero Sí, hacer un puente desde el medio Es muy arriesgado, chicos Nos tenemos que ir para la Isla Amarilla Y hacerles un puente lateral Esa es la mejor opción Si no se dan cuenta De que metiendo para Isla Amarilla Mejor, pero se van a dar cuenta Están los tres ahí mirando, tío Como Como malditos A ver, voy a subir por aquí A ver si no me tiran, eh Por favor Que como me tiran Cae con una depresión Vale Voy a ver si no me han visto Me han visto Creo que no me han visto Madre mía, tienen toda Mirad eso, por favor ¿Veis eso que está ahí al fondo? Tienen todo eso lleno de pasteles, tío O sea, son el equipo campero ¿Por qué solamente me toca con camperos? O sea, tienen todo eso ¿Sabéis por qué tienen todo eso lleno de pasteles, no? Porque saben que no se van a mover de ahí Entonces, para no tener que estar comiendo todo el tiempo Ponemos aquí pasteles, ¿sabéis? Y comemos aquí todos Increíble, tío Es como una mesa de navidad gigante, ¿sabéis? Bueno, chicos La técnica va a ser hacerle un puente lateral Es la maldita única opción ¿Puede ser arriesgado? Puede ser arriesgado No os voy a decir que no Puede ser Bastante arriesgado Pero también bastante eficaz Vale No se dan cuenta de momento, chicos Cuidado aquí Al poner bloques Que se puede acabar el mapa Y me pueden desaparecer los bloques Cuanto más ángulo pillamos, mejor Vale, vale Están tirando para el medio Yo estoy flipando Vale, vale Nos vamos a ir para allá, ¿eh? Nos vamos a ir para allá Se están yendo todos los pins para el medio Eso me gusta No se esperan ni de coña Lo que yo estoy haciendo No se lo esperan ni de coña, chicos Puede ser la jugada del año, ¿eh? Puede ser la jugada del año 2015 No quiero, es que no quiero No me la quiero jugar, de verdad Puede ser la jugada del año, tío Madre mía, qué jugadón Quiero asegurar de que no me ven, no me ven, ¿eh? Chicos, estoy ya dentro Estoy dentro, tío Vamos, vamos, vamos Ahora sí que sí Ahora sprint, 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 sprint Vamos, sprint, sprint Vale, el tío Joder, hermano Vale, ahora Hacemos así Nos hacemos aquí nuestro búnker Genial Picamos aquí a tope Tienen esto recubiertísimo Dos ciudadanos Increíble Increíble, tío A tomar por saco A tomar por saco Vale, vale, vale Y ahora llega el momento en el cual En el cual Ahí está Y ahora seguramente los rositas vengan Y en cuanto vengan Nos vamos a cubrir aquí atrás Vamos a esperar a que estén cruzando el puente Y en cuanto estén cruzando el puente Voy a sacar el arco y los voy a tirar a todos Así de simple y para toda la familia Seguramente van a venir todos Los tres en plan súper enfurecidos En plan a matarme Ojo, ¿eh? No, de momento no vienen Es que son buenos hasta para eso, tío Bueno, al menos le hemos roto el huevo Vaya jugada maestra, chaval Y el que hemos tirado por ahí No se ha muerto, ¿eh? Ha caído en la alfombra esa de ahí abajo Y no se ha muerto No, 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 no No vienen, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No vienen, chicos Me voy a quedar aquí un buen rato, ¿eh? Hasta ver si vienen o no vienen realmente Tenemos una manzana de noche Así que tranquilos O sea, si nos vemos a Corrado Pum, nos ponemos la manzana de noche Y no nos puede matar nadie Madre mía, qué tensión Por favor, vale, vale De verdad, tranquilidad Nada, nada No vienen, ¿eh? Vale, acaban de matar Al equipo Al que quedaba del equipo Cian, creo Quedamos Dos del equipo gris Cuatro del equipo pink Que es el equipo más peligroso Que van todos super full diamante Y después quedo yo solo Ay, Diosito de mi vida Ay, Diosito de mi vida Ahí vienen, ahí vienen los rosas Los rosas están abajo, ¿eh? No sé qué cojones hacen Dos rosas abajo del todo Pero bueno El caso es que parece Que vienen ya para acá, ¿eh? Eso es lo que parece Otra cosa es que sea así No sé, tío Yo es que en cuanto vea Alguien un poco cerca Le saco el arco Y me los peto, ¿eh? ¡Dani! ¡Ahora eres todo el campero! Chicos, no puedo jugar De otra manera, o sea Estoy solo Contra el maldito peligro No, no, no O sea, no Voy a tener que ir al medio, ¿eh? Yo paso a quedarme aquí más tiempo Sí, mira Está ahí abajo este tío No tiene bloques para Yo creo que se han caído Y no tienen bloques para subir Hola, hola Acabo de ver un rosay Dime que no me ha visto, por favor He visto un rosay arriba, creo Ojalá que no me haya visto Y venga para acá Mierda, mierda Está ahí, tío Es que tienen todos los arcos, tío ¡De verdad que tensión! Vale, vale, tranquilo, chico Tranquilo, tranquilo ¿Lo veis ahí arriba? ¿Lo veis ahí en el casquito? Está justamente detrás, tío Y mira, lo estoy viendo Lo estoy viendo Ojalá que viniera para acá, tío Pero no va a venir Pues nada, yo creo que voy a cruzar, eh Sí, yo creo que voy a cruzar, chicos No, no voy a cruzar Voy a pillar más comidita, de verdad A ver, voy a hacerme Ahí está, tío Más comida y más bloques Bloques sobre todo, tío Bloques... Bueno, en realidad bloques tengo ahí un montón No sé por qué voy a pillar tanto Pero bueno En fin, yo me voy a hacer bastantes, chicos Que me cago más tranquilo Genial Vienen, eh Creo que vienen Me voy a quedar aquí como si estuviera comprando Para que me vean el tag Hijo de tu madre, ¿cómo...? ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bueno soy, tío! No se muere, en serio, tío Se come manzana de oro, tío ¿Habéis visto la puntería que tengo? Es algo increíble mi puntería, eh Desgraciado ¡Shh! Lo tenía ahí, tío ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo sabía el tío lo que iba a hacer? Chicos, me tienen pillado el punto Es que me están campeando, tío Me están campeando ahí Porque saben que en cuanto vaya para allá Me quieren tirar Hijo de su madre ¿Cómo lo hacemos, chicos? Es que no sé cómo hacerlo, de verdad Vale, mira Me voy a meter para adentro Y me las voy a pirar para la isla amarilla, eh Sí, me voy a meter aquí dentro Y me las voy a pirar, chicos De verdad Y ya de la isla esa Bueno, de la isla amarilla no De la isla esa que está ahí enfrente Vamos a tirar para el medio si podemos Eso va a ser lo que voy a hacer, chicos Es que no hay otra No hay otra manera Esto puede ser muy arriesgado, lo sé Pero es que no hay otra opción Ahí está Vamos a hacer así Me van a dar, tío Es que con mi suerte, tío Pues no me han dado Y mira, si no se han dado cuenta De que me he venido para acá Sería genial, tío Sería un maldito puntazo Que no se dieran cuenta De que me he venido para esta isla, tío A ver, a ver, a ver Vale, vale Pues el tío está mirando para allá A ver, aquí Está muy bien que hubiera un puente De allí para acá, ¿sabes? Bien, pues yo creo que voy a tirar Para el medio, ¿eh? El tío está ahí Mierda Ya me vio, tío Joder, macho Ya me ha visto, tío Es que, ¿cómo quieres que vaya para allá Con un tío ahí arriba Con un maldito arco? Es que es imposible Es físicamente imposible, tío Qué asco de persona, tío De verdad Qué asco de persona En cuanto avanza un poquito Me saca el arco Es que, es que, es que Toma, pues saco Me alegro Dime que era pink Dime que era pink No era pink Era pink, era pink Me alegro de que se haya cayo, tío De verdad, no sabes lo que me alegro Te lo prometo, ¿eh? Maldito No sé si son team los de ese equipo Son team, tío Son team, perdón Camperos, tío De verdad Tío, si yo Chaval, te metí un flechazo Vale, vale, vale Voy a intentar ir para ahí la rosa, ¿eh? Y cargarme ese tío Voy a intentar ir para ahí la rosa Y cargarme ese tío Chico, pillarle desprevenido algo Al menos intentarlo, tío Es que si no Madre mía Me están apuntando los dos, tío Es increíble, tío Es que no se puede jugar De verdad, ¿eh? No puedo jugar No puedo moverme No puedo moverme, tío Mira Me voy a quedar aquí, tío Me voy a quedar en esta maldita isla Y que vengan Que vengan Si quieren lucha, que vengan Me voy a quedar aquí atrás Y sin hacer shifting De verdad, ¿eh? Me voy a quedar aquí un buen rato, chicos Es que no puedo jugar, de verdad Es que no puedo Es que no Esto ya es que incluso me cabrea, tío Es que en plan como Por favor Vamos a jugar, ¿no? Porque es que en plan como si tuvieran el juego en pausa O sea, es que no puedo avanzar No puedo Mira, me voy a quedar aquí atrás, de verdad O sea, yo estoy Es que ellos ni hacen el intento de avanzar, ¿sabes? Me voy a quedar aquí atrás un buen rato Y esperar a que vengan, chicos Voy a esperar a que vengan No, no, no Ni de coña vienen, tío Son tres contra uno y no vienen Es que es flipante, tío No sé cómo pueden pensar Que vaya yo O sea, si yo soy uno Y vosotros sois tres ¿Cómo queréis que vaya yo? Tendréis que venir vosotros a por mí Es que no tiene sentido No tiene sentido Bueno, en fin No vienen, chicos Como estáis viendo No vienen ni de coña Entonces me dirán ¿Y qué vas a hacer? Buena pregunta La cosa sería Venirnos por aquí Ahí está Y cruzar el puente Sin que se den cuenta ¿Sabes? O sea, eso sería la clave de la vida Venga, vamos a intentarlo O sea Vamos, vamos, vamos Tenemos dos rositas aquí abajo Mierda, se comió la manzana Saca mi manzana de noche Hay que dejarla ahí encerrado Vale, viene un rosita Vente con papi, amigo Vente con papi Vente con papi Vente con papi Tiene el arco Tiene el arco Me quiere hacer la técnica del arco Está clarísimo, tío Está más claro que el agua Nada, nada, nada Aquí Aquí tenemos las despertas, chicos Para arriba que me voy Nada, nada Para arriba, para arriba Imposible aquí, chicos Esto va a estar complicadísimo Es que ahora, claro No sé ni si Si tienen manzanas de noche Si no las tienen Nada, el tío sigue ahí dentro Pillando diamantes Es increíble, tío Son como compradores Compulsivos de diamantes Con tu padre La cosa sería Están los tres Están los tres rosas Aquí abajo, eh Están los tres Malditos rosas Aquí abajo, tío La cosa sería Haberse colado De manera sigilosa Pero claro Eso es difícil A ver, a ver, a ver Vale, están haciendo shifting Chaval, es que vamos Como os arregguéis un poquito Y os pongáis un poco al límite Os meto un flechazo Que vais a flipar, tío Vale, aquí viene el par Que leita este, eh Joder, hermano Los tres para arriba A ver, esta gente Tiene que estar hablando Por Skype o algo, tío Eso no es normal Vale Nada, nada Tienen todos manzanas De noche en la mano, tío Es increíble Es totalmente espeluznante, tío Hijo de su madre, tío Si es que lo saben Se saben todas Se saben todas, tío Se la saben todas, tío Se la saben todas O sea Mira, mira, mira Los tres ahí con el arco, tío Es increíble, es increíble Es alucinante, tío Ya para vuestra casa, chaval Se la saben todas O sea Voy a comer aquí Voy a comer aquí Voy a comer aquí Ahí está Me la ha comido, me la ha comido Me la ha comido Tranquilo, chicos Tranquilo que me la ha comido A ver si me lo mató antes A ver si me lo mató antes No No lo he matado, tío Vale, tranquilos, tranquilos Tengo manzana de noche Durante un tiempo Pero no van a caer No caen, chicos No caen, no caen No caen en la vida, tío No caen Tienen ellos también La cosa es intentar ¡Ojo! ¡Uy! Ese último flechazo No, 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 no Imposible, tío Imposible, imposible Imposible, imposible 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 Ya me están quitando vida Ya me están Ojo, primo Vale Vale Vale, y está bien encerrado Bien encerrado Bien encerrado Nos vamos a tirar por aquí Vamos a comer una manzana de esta Vamos a correr por aquí La cosa está imposible No, lo siguiente, chicos Nada, nada Es que la cosa está Ultra imposible O sea Nada, estoy muerto, tío Es que Imposible Imposible No, no Imposible O sea Imposible No podía No podía Tenían fábricas Fábricas y fábricas De manzanas de noche Dios Bueno, chicos Pues nada Os voy a subir también esta partida Para que la veáis Son partidas súper interesantes Que bueno Finalmente dos conseguimos ganar Porque obviamente Esa gente está claro Que estaba jugando en equipos O sea Clarísimo Pero clarísimo, clarísimo Habéis fijado que Bueno, estaba yo abajo O sea, han bajado los tres a la vez Justamente para correr al arma O sea, totalmente alucinante Y aún así se lo ha complicado muchísimo Incluso les he roto el huevo y tal Pero como veis O sea, es que es muy difícil Pues nada, dejad un pedazo de like Si os gustan estas partidas Tan interesantes Con jugadas tan tensas y tal Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente En la descripción Que les he dicho Al like favorito Y suscribiros al canal Si queréis más partidas de este Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós